Hola, mi nombre es Alejandra Vecino y este fin de semana estoy en la Escuela de Osteopatía de Madrid enseñando a los alumnos de quinto año a diagnosticar y trabajar la charnela de cervicales altas ocipucio atlas y axis. Estamos viendo y diagnosticando cada una de las vértebras que conforman esta charnela y viendo el aspecto clave de esta zona para luego nuestro posterior trabajo tanto a nivel del resto de estructuras como del cráneo. Asimismo estamos viendo también y trabajando para diferenciar cuando nuestros pacientes vienen con problemas de migrañas o cuando son algias o cefaleas. Para ello el alumno está aprendiendo a diferenciar cuáles son las posibles causas de estos síntomas y cómo desde el punto de vista osteopático trabajamos a nivel de la migraña y de la cefalea. Para ello realizamos un buen diagnóstico tanto diferencial como osteopático para posteriormente trabajar con seguridad. Espero que con ello a partir del lunes nuestros alumnos sean capaces de mejorar la calidad de vida y esos dolores de sus pacientes. Gracias por ver el video.